Hola, ¿qué tal? Con José, amable auditorio, buenas tardes. Aquí en el municipio de Zitácuaro, la situación con el tema de la gasolina no es mejor. Como podemos ver, este expendio de gasolina que está en la entrada del municipio se encuentra cerrado. Y es que, bueno, pues paulatinamente y por algunas horas, algunas estaciones de servicio cuentan con el combustible, pero se agota inmediatamente. Poco a poco hay algunas que tienen diésel, hay algunas que tienen magna, hay algunas que tienen gasolina premium, pero, bueno, pues los ciudadanos han estado navegando con el tema del combustible aquí en Zitácuaro. A través de las redes sociales, los habitantes informan dónde hay en algún momento, para lo cual se forman grandes filas de automovilistas y gente con sus garrafas en busca de llevar el combustible hasta más de medio kilómetro de vehículos se llegan a formar para poder cargar. Se ha visto disminuido el uso de los vehículos entre los habitantes. Algunos se organizan para llevar en conjunto a sus hijos a las escuelas o utilizan el transporte público para no utilizar sus vehículos. Sin embargo, también el transporte público señalan que en algún momento dejarán de brindar el servicio porque, bueno, pues aquí como se ve esta unidad no puede cargar gasolina y no tiene manera de trabajar. Así las cosas aquí en el municipio de Zitácuaro.